y todavía no cruza 21.44 el tiempo general de la crono ahora sí está pasando Rigoberto Urán pasó 21.49 el tiempo de Rigoberto Iñaki ocupa el puesto 38 en la etapa con esos 21 minutos 49 segundos 28 centésimas el corredor colombiano del Education Fair que en este momento es el que ocupa el puesto número 38 perdiendo 1 minuto 42 segundos 63 centésimas el mejor latinoamericano en este momento en la clasificación con respecto a Brandon Magnuti atención porque ya tenemos a Egan Bernal Egan Bernal ya lo vemos allí al pedalista colombiano vamos Egan para marcar un buen tiempo en este recorrido para el corredor Egan Bernal está Bernal, está Carapaz, está Tejada para los que preguntan por los corredores latinoamericanos allí en el recorrido de estos 15 kilómetros 500 metros ya está muy cerca Tejada que fue el latino que marcó el mejor tiempo allí en la parte intermedia Iñaki y ha pasado también Julián Alaphilippe en quinta posición el corredor francés del equipo del Saudal Quick Step con 11 segundos, con 11 minutos 53 segundos 90 centésimas el corredor francés Julián Alaphilippe es campeón del mundo noveno en este paso intermedio espera rápidamente, tranquilamente y va a llegar Carapaz va a llegar Carapaz atención, 1.15 ya por debajo de Magnuti Richard Carapaz aquí va a atravesar la meta se mete en los últimos 100 metros últimos 50 metros ya para Carapaz y cruza pasa la meta 21.34 el tiempo de Richard Carapaz el corredor ecuatoriano de la Education Fair se está ocupando el puesto número 42 en esta línea de meta y está perdiendo con respecto al corredor Brandon McNulty un total de 1 minuto 29 segundos 40 centésimas ahí está entonces la llegada de Richard Carapaz se la referenciamos a ver por dónde viene Egan, Egan está a punto de ingresar al terreno de descenso ya final Egan Bernal, ya lo estoy viendo al pedalista colombiano está por delante de él Meurice es el próximo que va a llegar luego de Meurice estará llegando Egan Bernal atención, atención para ver si logra recuperar algo de tiempo que estaba perdiendo en el punto intermedio el pedalista colombiano luego de él viene David Gaudú aquí ya puro corredor llamado a ser protagonista lo que nos queda acá en la parte final de la carrera acompaño a Adam Jace, profesor Luis Fernando Saldarriaga el pedalista que está haciendo ya el tercer minuto del recorrido lleva tres minutos de recorrido en estos 15 kilómetros, 500 metros sí, profe, ¿no lo escuchó? a ver, profesor empiezan a salir los favoritos disculpen ahí que tenía cerrado empiezan a salir los favoritos vamos a ver el primer tramo realmente interesa saber cuál es la condición física de los corredores aquí es donde más vatios se realizan más vatios por kilo se pueden realizar la mayoría de los corredores están utilizando un solo plato están haciendo una descomposición en el parte del plato grande algunos están utilizando 58, 59 para la bajada pero están compensando con piñones 30 entonces están subiendo en 59, 30 que eso les da un metraje de aproximadamente 4 o 5 metros por cada pedalazo sin lugar a dudas que la lluvia va a condicionar el resultado me parece a mí que a partir de este momento si la lluvia arrecia más Ayuso y Jace y los otros corredores Gaudú y demás no van a tener margen de maniobrabilidad Perfecto, ahí está el comentario del profesor Luis Fernando Saldarriaga estamos llevándoles Roma en día en este día de contrarreloj individual 15 kilómetros, 500 metros va a llegar Meuriz va a llegar Sandro Meuriz a ver, ya lo tengo en meta el corredor que está con un retraso de dos minutos ya va a llegar muy lejos Sandro Meuriz, dorsal 34 a diferencia de Brandon Magnulty está listo para ingresar a meta últimos 50 metros ahora sí para Sandro Meuriz y cruza pasa por la meta 22-22-98 el tiempo de Meuriz el corredor belga del equipo del Saudalco y que este hace el puesto número 86 en esta línea de meta con lo cual está perdiendo dos minutos 16 segundos 33 centésimas y nos preparamos para la llegada de Egan Bernal Correcto, correcto señoras y señores aquí estamos entregándoles el paso intermedio de Carlos Rodríguez también a ver que aquí le llevamos la emoción de esta carrera voy con Blasov Blasov que apenas va por el primer minuto de recorrido Alexander Blasov ya lo teníamos allí y ojo que poco a poco Bernal se va acercando a ver que ya lo teníamos entonces en la meta al pedalista colombiano al corredor Egan Bernal también en la en el desarrollo de esta jornada de esta etapa del día de hoy y profesor Luis Fernando Saldarriaga bueno, estamos bien va a llegar Egan va a llegar Egan ahora sí, ahora sí lo tengo ahora sí lo tengo Egan Bernal Egan Bernal atención 21-31-21-32 pasa Egan Bernal a 1-25 de Brandon Manulti puesto 38 para el corredor colombiano del INEOS que se deja en esta línea de meta un total de 1 minuto 25 segundos 46 centésimas es decir que ha hecho bastante peor que lo que ha conseguido el propio Harold Tejada por ejemplo bueno, ahí estaba y Blasov está haciendo un recorrido bastante compacto bastante bien le veo muy muy puesto a Blasov atención a él con el tema de la general de la clasificación general 20-26 20-27 todavía no pasa 20-28 va a pasar Blasov ahora sí lo tengo en línea mi meta pasa Blasov buen tiempo para Blasov aunque no le alcanza para la etapa hecho 20-36-09 es ahora el séptimo en la clasificación general el corredor ruso del equipo del Bora con lo cual pierde en línea de metas 29 segundos 244 centésimas con respecto a Brandon McNulty y estamos esperando a Juan Ayuso que se aproxima ya también a esta línea de meta correcto detrás de Ayuso viene Lenin Martínez luego en rimas Lucas Plath vendrá Meinitz así van a ingresar a la meta a ver que tengo a Lucas Plath 11 minutos está marcando Lucas Plath ojo con ese tema en la llegada allí cuando veíamos a Blasov el próximo en llegar es Ayuso a ver que Ayuso puede hacer buen tiempo también ya lo tengo en la mirada en la señal internacional al corredor Ayuso con un gran tiempo Ayuso va apareciendo ya no supera Brandon McNulty pero si va a llegar de buena manera Ayuso que se coloca mira hacia el frente otra vez abajo pedalea va a ingresar a meta 10 segundos de retraso por ahora con respecto a McNulty va a ser gran tiempo Ayuso 20-23 todavía no llega 20-24 20-25 20-27 28 el tiempo de Ayuso se coloca en la cuarta posición de la clasificación de esta etapa número 3 con Ayuso Pesquera corredor del Emirato Sarabes español con 20-27 28 es decir que pierde 20 segundos 63 centésimas con su compañero Brandon McNulty y el equipo de los Emiratos ahora es primero tercero y cuarto en la etapa no le rindió tanto a Platt a ver el tiempo en la parte intermedia de Lucas Platt esto está bonito ¿no? esto está bonito el tema de la general porque los tiempos son muy parejos mi estimada Nieves Moya hay pocas diferencias allí y ya acompañamos a Leni Martínez si, si, si hay muy pocas diferencias pero hay que ver la oficial la oficial porque nosotros damos uno y luego estoy viendo que en la oficial nos dan otra o sea hay que tener cuidado con eso luego daremos exactamente los tiempos tanto de la etapa como de la general porque entonces por qué razón la organización está dando un minuto puesto un segundo o dos segundos de más y de menos así es que habrá que estar muy atentos a eso 100 metros va a definir último 100 metros sigue Leni Martínez ahora sigue la línea para llegar 50 metros para Martínez y cruza la meta en este momento 20-50-86 me están entregando de Leni Martínez el corredor francés del grupo más francés de Lye ocupa el puesto número 15 en esta línea de meta en este momento el corredor jovencísimo de ascendencia española pierde 44 segundos 21 centésimas con el líder hasta este momento Brandon Magnulty y ojo porque está perdiendo la posición en la general no profe Luis Fernando Saldarriaga el corredor entonces Leni Martínez sí y lo que pasa es que vendrame creo que va a perder hoy la camiseta la camiseta amarilla puede estar entre Ayuso Blasó bueno hay que hacer las cuentas bien pero un aspecto importante Ayuso solamente perdió un segundo en el punto referencial número uno con el número dos mientras que Blasó perdió 14 segundos ahí marcó la diferencia Ayuso en la bajada exacto estaría en Ayuso en tal caso tengo a Enrimaz últimos 200 metros para Enrimaz 20.54 para Enrimaz Enrimaz ya va a llegar va a llegar últimos 100 metros Enrimaz para el corredor español 21.03 todavía no llega 21.07.08 y va a llegar cruza 21.09.04 el tiempo de Enrimaz el balear del equipo del Mobi Movistar ocupa el puesto número 31 en la clasificación general es decir que ha perdido un minuto dos segundos 39 décimas con Brandon Magnulty y podría perder también su posición en la clasificación general el corredor del Movistar la meta 20.56 Señores, vamos a tener nuevo líder aquí en Romandía, el corredor Juan Ayuso con una crono sencillamente espectacular. La que ha hecho, aunque no le alcanzó por la etapa, sí le alcanza para colocarse en la primera ubicación de la general, que es el objetivo del corredor Juan Ayuso en la etapa del día de hoy. Nitzke todavía no entra 21-04, está perdiendo bastante tiempo. Ojo, acá también la posición, en este caso superado por Blasov, en el tema de la general, el propio Lenny Martínez, el propio corredor Van Wilder, que hicieron mejores tiempos que él, y todavía no llega profesor Luis Fernando Saldarriaga, todavía no llega meta. Sí, no va a perder la camiseta, indudablemente que ni Van Drame, ni Lucas Plan, ni tampoco el corredor Tibuniz van a quedar con la camiseta. El líder va a ser Ayuso, y creo que el segundo va a ser Van Wilder a 14 segundos, es chubito. Va a pasar, ahora sí, se va a acabar la etapa, va a pasar Nitzke, Tibo, 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 Nitzke, pasa por meta, 21-44-26 el tiempo. Hay nuevo líder Juan Ayuso, el nuevo líder de Romandía. El corredor belga ocupó el puesto 71 en esta etapa, es decir, que muy discreto y muy lejos el corredor del Lidl Trek, y el triunfo para Brandon Magnulty con 20 minutos, 6 segundos, 65 centésimas. El mejor latinoamericano, el corredor huilense Harold Tejada, que ocupó el puesto 17, perdiendo 46 segundos, 47 centésimas con respecto al norteamericano. En cuanto tengamos consolidado ya el reparto de los segundos, tiene Nieves toda la clasificación. Adelante. Ya lo tengo aquí delante, vamos a ver, lo que nos tiene que pasar rápido la general. Por eso yo decía que hay que tener cuidado, porque ahora lo veo aquí. Brandon Magnulty, 20-06. Segundo, Magnus Schiffel, 13 segundos. Tercero, Félix Brochamp, 15. Cuarto, Juan Ayuso, 21. Quinto, Bruno Almiray, 23. Sexto, Chris Pitten, 24. Séptimo, Carlos Rodríguez, 28 segundos. Noveno, octavo, perdón. Alexander Blasov, 30 segundos. Noveno, Ilian Van Vilder, 30 segundos. Décimo, Benjamin Thomas, 32 segundos. Y ahora voy en el puesto 17, efectivamente, con el Tejaro y el Tejada, con 47 segundos. Vamos a ver más adelante. Que vayan pasando, porque no lo dan con cuentagotas y no sabemos por qué, si está todo hecho. Vamos a ver. Por aquí tengo en el 52, no me he pasado ninguno. No. A Egan Bernal, a 1,26. 1,26. Estoy repasando. No sea que se me haya pasado algún hispanoamericano. No. O. O.